¿Estaba bien la ley de medios pero no se aplicó bien? ¿Fue injusta? ¿No hubo ley pareja para todos? La aplicación de la ley no fue pareja y la ley fue un desastre, es un desastre. Yo lo dije el día 1, lo dije el día 2, lo dije el día 20 y lo sigo diciendo hoy. La ley es mala, la hizo gente que del negocio, de la industria no conoce. Y la hicieron además con una intencionalidad política. Esta ley se la hicieron, luego derrota a la luna de miel entre el kirchnerismo y Mañeto, Clarín, deciden salir a ponerle la prueba con la ley de medios. Entonces le hacen una ley para desarticularlo. Después de lo del campo. Te quiero preguntar, ahora nos metemos con la ley porque hoy hay novedades y vos estás bien empapado en el tema, Nacho. Pero te quiero preguntar porque aparte lo lindo de tenerte acá es que tenemos a Daniel Vila, independientemente de que sea empresario o no, te queremos conocer como persona. Y lógicamente este es un gran negocio y hay rivalidades, etc. Pero vos como Daniel Vila, dueño de un medio tan importante como el tuyo y que compite con Clarín. Cuando ves que embaten contra Clarín, hasta incluso de la manera que lo hicieron porque fue grotesca. Decís, qué bueno la que se me viene. O decís, no, la verdad que esto es una guachada. En tu intimidad, ¿eh? No, en la intimidad y públicamente. Yo, si ustedes se acuerdan en octubre del 2009 en ocasión de inaugurar la redacción multimedio en Mendoza, la redacción en Diario 1, tuve un discurso muy duro hacia la Presidenta y hacia la ley, refiriéndome a la ley, ¿no? Y en esto nos íbamos juntos con Clarín porque la verdad es que afectaba a la industria, si bien estaba hecha contra Clarín y en algún momento yo tuve una reunión con el matrimonio, con Cristina Kirchner, que ya era Presidenta y Néstor Kirchner, y un poco la síntesis de las conversaciones, no te calentes que esta ley no es contra vos, bueno, pero es contra la industria, y yo pertenezco a la industria. Después me acuerdo, después de aquel discurso que diste, me acuerdo de los medios oficiales, justamente 678 te masacraron. ¿Cómo tomaste eso? Porque en ese momento tal vez no estaba tan claro los fusilamientos mediáticos que terminaron haciendo en algún punto en 678. Vos fuiste uno de los primeros en ser apuntado, me acuerdo que te pasaban casi... Virch también me atendía mucho, ¿no? Casi en cadena nacional, no, pero me acuerdo que se repetían parte de tu discurso y te confrontaban todo el tiempo. Sí. Mirá, yo, como te decía recién, llevo casi 32, casi 33 años en este negocio, empecé de muy abajo, empecé con una radio en Mendoza, una M en Mendoza, y me tocó siempre pelear. Me tocó pelear primero en Mendoza, después en el interior, en distintos lugares, y después me tocó la pelea en Buenos Aires, nacional, y siempre me tocó pelear contra uno más grande que yo. Gracias. 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 Gracias.